Buenos días, sí, lo que ha ocurrido en Independencia es impresionante realmente, porque a ver, atención, imagínense ustedes, están descansando en su habitación cuando de pronto escuchan aquí en plena avenida reventar una granada, han detonado una granada tipo piña y que incluso la fuerza, la magnitud de la explosión ha ocasionado un forado, incluso aquí en la parte de la pista, tal cual aquí en esta zona, porque pasa por este lugar un sujeto a bordo de una motocicleta, avienta aparentemente esa granada tipo piña, aquí en este lugar comienza, ha detonado y aquí exactamente en este punto estaban transitando un grupo de amigos que también se ven sorprendidos por lo ocurrido, cuando finalmente el estallido ha impactado incluso en una, bueno, las esquirlas ha impactado en una de las lunas aquí enfrente, exactamente en esta vivienda, en este segundo piso, pero no es el único lugar, también aquí en la parte baja de esta otra vivienda, pues también ha impactado las esquirlas, tal cual como se puede apreciar aquí en las imágenes, Joel, por favor, si te acercas por aquí, porque no es lo único, también este otro vehículo se ha visto afectado, entendemos, ya la Policía Nacional aquí se puede apreciar, tal cual como se puede ver, aquí hay más daños todavía, el vidrio también, Joel, por favor, si te acercas, tal cual como se puede apreciar aquí, todo se ha visto afectado, una vez ha detonado esa granada tipo piña y es que la policía ya comienza a investigar en base a la cámara de seguridad, compañeros, porque todo indicaría un aparente cobro de escupos y extorsión con estos vehículos precisamente que pasan aquí a esta hora de la mañana, son vehículos de color blanco y otros que tienen otras franjas de color rojo y verde, pues estos vehículos son aparentemente piratas, es lo que nos han señalado los vecinos, otros vehículos también cubren la ruta del correcaminos, pero que estarían siendo aparentemente extorsionados, es lo que nos ha mencionado la Policía Nacional y este aparente cobro de cupos también, es una situación bastante peligrosa la que se vive hoy en día aquí en nuestra ciudad y claro, nadie está exento de este tipo de hechos y es por eso que ellos también nos manifestaban mucho más temprano que pues estarían participando de este paro que se va a acatar el día de mañana jueves 10, que es bastante peligroso además, vamos a tratar de conversar con algunos de ellos aquí en este lugar para saber pues cuál es su opinión finalmente con respecto a lo ocurrido, comienza a llegar en este momento una patrulla de la policía, incluso de la comisaría de Payet, porque como les comento todavía las diligencias van a continuar en los próximos minutos para lograr saber finalmente qué es lo que va a ocurrir, Amigo, ¿cómo estás? Buenos días, discúlpame la molestia, consulta, no se retiran en este momento, claro y todos están temerosos, están temerosos por lo que ha ocurrido esta madrugada y no es para menos, en realidad lo que ha venido sucediendo estos días es impresionante, lo que ocurrió el día de ayer, María y Julio, ustedes recordarán en la zona de Bellavista Callao, donde finalmente una combi fue completamente baleada y había siete personas con impactos de bala y cuatro de ellas pues lamentablemente fallecieron, es impresionante, nosotros permanecemos todavía aquí en esta zona porque los vecinos están completamente concernados por lo ocurrido, no es el único lugar que ha sufrido extorsiones a lo largo de esta madrugada y es que también otros puntos también son álgidos en nuestra ciudad, estos son los vehículos precisamente que cubren la ruta de Payette S3, es el paradero aquí en esta zona de independencia, vehículos de color blanco denominados como piratas, otros también que se les conoce como los correcaminos, pero que definitivamente hechos como este mantienen en realidad en su sobra a cada uno de ellos. Compañeros, si tienen alguna consulta. Una preguntita, Carlos, hay una comisaría por allí cerca, me parece conocido el lugar a una comisaría bastante cercana, lo cual sería escandaloso, ¿no? Si esto ha pasado cerca a una sede policial. Bueno, sí, a ver Julio, tenemos que darte la información que sí, la comisaría de Payette está a tan solo unas cinco, seis cuadras, para ser exactos, de aquí hacia abajo, caminando, podemos llegar a la comisaría tranquilamente, pero que una vez sucedido eso, pues llamó muchísimo la atención de que uno de los vecinos, el único que tenía las cámaras de seguridad en su poder y que reside precisamente en este domicilio, pues fue trasladado inmediatamente hacia esta comisaría y no lo han dejado, digamos, regresar a su casa hasta, si no es que era las cuatro de la mañana aproximadamente. Ningún efectivo de la policía tampoco le daba detalles a los miembros del serenazgo de aquí del distrito. Entonces, se mantiene mucho hermetismo, sobre todo por parte de cada uno de los vecinos aquí en el lugar y también por parte de la policía. Yol, por favor, si me acompañas por aquí, porque estaría declarando uno de los conductores. A ver, vamos a escuchar. ¿Qué hacemos ingresando nosotros ya? Nosotros queremos trabajar formalmente, pero lamentablemente no podemos porque no nos dejan ingresar. Como cargos antiguos, nos paran votando. Inclusive, mira, la tripa de Lancerrato, pero todo este bienestar para que son las empresas grandes, ¿nosotros qué somos? ¿Señor, y usted va a acatar el paro? Tenemos que acatar, pues, todos, todos para uno, ¿no? ¿Es complicado hoy en día poder trabajar en el sistema de transporte? Señorita, nunca he visto el cuácer. Nunca he visto el cuácer. Y lamentablemente, mira, hoy en día creo que acá el trabajador lo trata como delincuente y al delincuente como un trabajador. Porque nosotros no tenemos derecho de nada acá. Creo que los delincuentes tienen más derechos que nosotros. ¿Y usted sabe qué banda está aquí? Lógicamente no sabemos, señorita. ¿Quién es el audio? ¿Tiene miedo el señor, Carlos? La verdad, el grupo de WhatsApp lo ha llevado, pero de ahí más allá no sé. ¿Qué ruta cubren ustedes, caballero? ¿Está en Zapa, que no se le? ¿Qué dicen en estos audios, señor? ¿Qué les dicen? Ah, bueno, qué dirá, señorita, pero dicen muchas cosas. ¿Qué se puede hacer? ¿Desde cuándo están recibiendo? Acá nosotros no estamos protegidos nosotros ni por la policía, por nadie. Solamente la policía protege lo que es alato, es una banda de entregas. Porque ahí también nos extorsionan, nosotros nos quitan el carro, el vehículo. No tenemos cómo trabajar. ¿Desde cuándo están recibiendo amenazas ustedes? Ya, buen tiempo, ya, señorita. ¿No es la primera vez? Sí, ya. ¿Qué ruta cubren, disculpen? Acá, pero que son estación, pista. ¿Estación, pista? Sí. ¿No es seguro ir a trabajar finalmente? Tenemos que trabajar, pues, en la ofensiva, pues. Ahorita hay, por ejemplo, policías, pero suele haber por acá. Sí, hay. Sí, hay policías. Sí, hay, hacen su rutina siempre, pero no. No esperaban tampoco esa granada que ha... No esperaban el transporte del avión. Yo creo que la policía debe estar en cada sitio, en cada paradero, ¿no? No estar pendiente de transporte, nada más, ¿no? Bueno, gracias. Muy amable, gracias, que tengan un buen día. Bien, entonces es uno, uno de los santos conductores, en realidad, compañeros. Joel, por favor, si me ayudas a enfocar hacia allá, porque están todos reunidos en este paradero conocido como S3. Es, atención, S3, y que cada uno de ellos estaría siendo extorsionado. Ellos han, bueno, este último caballero ha indicado que vienen recibiendo audios extorsivos en estos últimos días. Y no es reciente nada más, sino es que ya viene con anterioridad. Pero que tienen que salir a trabajar por necesidad, por llevar prácticamente el pan día a día hacia sus hogares. Y que tienen, digamos, que exponerse de esta manera, ¿no? Ellos han señalado claramente, van a acatar el día de mañana este paro convocado a nivel nacional de transportistas. Y, finalmente, no van a salir a las calles. Sin embargo, como ustedes han podido ver, uno, tan solo uno de los tantos conductores de aquí, de este lugar, pues se ha animado a poder dar una declaración a los medios de comunicación. Y contarnos prácticamente la realidad con respecto a lo que viene ocurriendo. Vamos a ver si podemos conversar con el caballero. Señor, ¿cómo está? Buenos días, discúlpeme, ¿qué ruta cubre usted? Sí. ¿Qué ruta cubre usted? Yo cubro, hasta donde más hay algo, no, Marco Polo. Marco Polo. Este, mercado central, Marco Polo, por ejemplo. Ayer han lanzado un artefacto explosivo, aparentemente una granada por acá. Digamos, la situación que pasa o atraviesan en ese momento los transportistas, ¿qué tal le parece usted? Nada. No puedo opinar más. No se puede, digamos, trabajar tranquilo, ¿no? No, no se puede. Está a ver algo. Es delicado. ¿Sabe usted si han estado recibiendo audios, llamadas extorsivas? ¿Tú por salvo así? Nada, no sé. ¿Era con miedo de ser un hombre, ¿no? ¿Tiene que salir a trabajar probablemente hoy en día aquí en el...? Tenemos temor. Todos. Todos tienen temor. Todos tienen temor. ¿Pero qué se hace? Hay que trabajar. Es el único ingreso a casa también, ¿no? Sí. Hay que mantener a la familia. No trabajo, no como. La ley de uno es si no se trabaja, no come. Así es. Lo que los sicarios dicen es plata o plomo también. Es delicada la situación. Sí. Es delicada. Ya, gracias. ¿Van a acatar el paro el día de mañana? Claro, feliz. Normal. Todos. Muy amable. Que tenga buen día. Cuídese. Bien, entonces, como les comentaba Julio Mari, bastante complicada la situación que se vive aquí en este lugar. Este es el paradero S3, conocido como S3, aquí en la zona de Payet, en Independencia. Vienen más vehículos todavía a esta hora de la mañana. Es prácticamente el punto de concentración de cada uno de ellos para que pueda salir finalmente a recorrer nuestra ciudad. Bastante álgido, en realidad, aquí en Independencia. Y son razones por las cuales se comprende el por qué el día de mañana el gremio de transporte se va a un paro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no estamos ni a 24 horas lo que ha pasado el día de ayer en el callado que tú comentabas también, Carlos. El hecho que esta combi llena de pasajeros la atacan con más de 10 balazos. Otras personas fallecen dentro de la combi. Una menor de edad, 17 años, sumado ahora a esto, ¿no? Yo creo que eso... Que lanza una granada. Ese escándalo de ayer, yo creo que ya hecha por el suelo este estado de emergencia, que no ha funcionado para absolutamente nada, que no viene funcionando. Lo conversamos con Carlos en la interna también, Carlos. Todas las noticias que tienen a cubrir, Carlos, tú mismo puedes dar fe de esto. Este estado de emergencia no se siente. La gente, pues, más bien lo que percibe es que los delincuentes, los extorsionadores, se le ríen en la cara a las autoridades al tener este estado de emergencia, en donde no se siguen explotando diversos, porque no solamente granada, dinamita y todo lo demás, matan y hacen lo que quieren. Gracias.